Es posible que para cuando se publique este video ya haya sido declarada la pandemia del coronavirus, o probablemente nunca se declare. Eso dependerá de cómo se vaya desarrollando todo. Pero, ¿habías pensado cómo cambiaría tu vida diaria en caso de una pandemia de coronavirus? Bueno, antes que nada, una pandemia del coronavirus no significará que las fronteras se cerrarán, ni que no habrá viajes internacionales, ni tampoco significa que verás cuarentenas por todas partes. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas medidas son para contener la enfermedad. Es decir, son para evitar que las personas con la enfermedad contagien a personas que no la tienen, y que por lo tanto se eviten epidemias o pandemias. En otras palabras, estas medidas de contención son para reducir la velocidad de esparcimiento de la enfermedad, reducir el número de contagios y darle tiempo a los sistemas de salud para prepararse para recibir una gran cantidad de personas enfermas. En otras palabras, las cuarentenas, cerrar fronteras y esas cosas son para evitar que la enfermedad se propague, y en muchos casos se detiene la propagación de la enfermedad con estas medidas. Pero, si se declara una pandemia de coronavirus, esto significa que la contención del coronavirus falló. Es decir, la enfermedad está afectando a un gran número de personas en distintas regiones y o en distintos países. Ahora, que haya fallado la contención no significa el apocalipsis ni nada por el estilo. Lo que significa es que se pasa de la fase de contención, en donde principalmente se busca evitar que las personas infectadas contagien a las no infectadas, a la fase de control y mitigación, en la que se busca reducir el impacto de la enfermedad. Es decir, continuar disminuyendo la cantidad de contagios, de muertes, pero, además evitar que la enfermedad golpee más a la vida social, política y económica de las personas y de los países. Por ejemplo, para la pandemia del coronavirus, algunas de las medidas de mitigación y control que la OMS ya está recomendando son 1. Lavarse las manos frecuentemente. Esto porque lavarte las manos o usar gel antibacterial puede matar a los virus en tus manos, reduciendo la probabilidad de que te contagies o contagies a otros. Aquí se recomienda lavar las manos cerca de 20 segundos, que es más o menos lo que te tardas en cantar feliz cumpleaños dos veces. También se recomienda evitar tocar tu boca y ojos con las manos sucias. Esto porque puedes tener el virus en las manos y contagiarte, o incluso contagiar a alguien más. Aunque recuerda que siempre puedes lavarte las manos. 3. Además se recomienda mantener aproximadamente un metro de distancia entre tú y alguna persona que está tosiendo o estornudando. Esto principalmente porque si la persona tiene coronavirus, es muy probable que las pequeñas gotitas de saliva que salen de su boca al toser tengan el virus y te puedas contagiar. Por lo que esta distancia justamente disminuirá la probabilidad de que te contagies. 4. De igual manera, si tú toses o estornudas, cubre tu boca con la parte inferior del brazo, o si usas un pañuelo, desecha el pañuelo inmediatamente. Esto porque las pequeñas gotas de saliva pueden tener virus y cubriendo tu boca al toser o estornudar, evitas contagiar a la gente a tu alrededor. Por último, recuerda que una enfermedad como esta también es un problema social, por lo que trata de mantenerte informado y de igual manera trata de conservar la calma para evitar aumentar la ansiedad o miedo de las personas. Recuerda que la humanidad ya ha pasado por situaciones como esta antes, y aunque no será fácil, es muy probable que superemos esta situación. Ahora, estas medidas se oyen como algo simple, pero sirven para que la enfermedad, como el coronavirus, se propague a un ritmo mucho más lento, disminuyendo los contagios y por lo tanto los casos mortales. Incluso como parte de estas medidas de mitigación, es común que se realice algo llamado distanciamiento social, con el cual se busca reducir el contacto físico de las personas. Por esa misma razón, se suelen cancelar eventos masivos como conciertos, partidos y congregaciones de gente. Incluso en muchos casos se pide a las personas que trabajen y o estudien desde casa, una vez más para disminuir la probabilidad de contagio. Entonces probablemente se cancelen distintos eventos en muchas partes del mundo. Digo, solo para que sepas. Por lo tanto, si se declara una pandemia de coronavirus, lo más probable es que veas gente lavándose las manos, cancelación de eventos públicos, distanciamiento social y probablemente trabajes o estudies desde casa. Esto ayudará a disminuir la cantidad de contagios y si sale todo bien, regresaremos a la normalidad en poco tiempo. Ahora recuerda que todas estas medidas son para reducir la velocidad con la que se mueve el coronavirus y por lo tanto reducir los contagios. Esto en parte porque si hay menos personas enfermas, es más probable que los sistemas de salud puedan atender mejor a las personas que se encuentran enfermas y el coronavirus deje de afectar a tanta gente. Pero bueno, si quieres saber más acerca del coronavirus, planeo sacar más videos del tema, los cuales colocaré aquí y en la descripción del video. En la descripción del video también encontrarás el vínculo hacia la página de la OMS por si quieres más información. Entonces, ¿cómo has vivido hasta ahora las noticias del coronavirus? Dime en los comentarios, suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.